¡Vuelve al primer amor! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve al Señor! ¡Vuelve! 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 Ha pasado el tiempo y no tienes ganas de rezar ni orar y estar con Él porque hay mucho que hacer ¡Vuelve! 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 Has brindado cariño y siempre te has dado al otro Esperando que te lo retorne ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve al primer amor! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve al Señor! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Vuelve, trabajaste bastante y la rutina surgió, nadie lo valora, no hay nadie tan bien querer, gracias que lo dé. Vuelve, 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 vuelve al Señor, vuelve, vuelve, vuelve. Te creía seguro de toda tu madurez. Incachable vida, caminaste alto y hoy, el bastón se rompió. Vuelve, 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 vuelve al Señor. Vuelve, 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 vuelve al primer amor. Vuelve, vuelve, vuelve al Señor. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve. Vuelve, vuelve, vuelve. 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 ¡Gracias!